Amigos, ahora sí, esta es la definitoria, esta define todo lo que se ha jugado. ¡Paron y cojo! ¡Qué bien ganando! Le ha hecho dos buenas partidas a su rival. El griego que está acá, mirá. Con Pipi, Pipi y Totti, no, que son de Portland ahora. Justiciar porque... Mirá, ya dice que lo va a justiciar. De entrada, sí. Sí, 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 sí. Tenés que darle lo que hay que darle. Se fue. Se fue. Conversalo, griego, que es lo tuyo. Mirá, mirá. Algunos sacando fotos, Paco. Ese es el enfermo, psíquico. Para Poma, que dice que viene y no viene. ¡Poma! Le mandamos saludos a las hermanas Metrosa, a Larry, a Keika, a Califa, a Sultán, el Iman, el Bicic, todos fans de Larry. A Sulaiman, a Fred Iglesias. Eso se va, mucho caballo. Ah, no, no, griego. No permitas eso. Defendés. Sí, pero si caen los centrales, te podés ir levantando. Mirá, y se dejó meter eso ahí. No, se fue con eso. ¿Y dónde va eso? El tipito, durito el hombre. Pero eso, eso, eso que jugó fue una... ¿Y eso qué fue? Durito, durito. Durito. Durito, sí, sí. Ah, vas a entregar, bandidito. Ah, para qué entregamos. A ver dónde entrega. ¿Cómo pasa? Esa. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno. ¿Y ahora? Eso se va. Sí, sí, sí. Mandá, mandálo. mirá que dublón nadie dijo nada que es una calidad para vos griego nada nada calidad ahora y buen sabor abrilo con una laucha ahora con una laucha con una laucha seguí comiendo lo tuyo es comer y abrir no sé qué pasará ah pasó tenés cuidado una jugada risquia y si seguís no, no, para un poquito para un poquito rápido Diego, después te quedas sin tiempo y eso no sé no, le cuido fue no no, no, no nada de cambio no, no de cambio ni hablar no, de cambio ni hablar y esa pavada que no se puede interesante si lo mandás arriba mandalo arriba entregar no para mí hay una que es mejor pero bueno yo pensé que iba a avanzar un jackie otro jackie más ese jackie me está perdiendo nervioso se está tapando con lo último que tiene está tapando con lo último que tiene no, no no, no no, no defende, defende, defende ahí ahí tengo que defender no es que tengo que defender tenías otro lugar te obliga ultra clavado ultra clavado te obliga cambiale todo cambiale todo no te queda otro no, no te cambies y vos que haces pasas no sé qué hago no sé qué voy a hacer las partidas para que le doy y si te voy a otra chinga y la torre mirá pero no ve nada pero no ve nada no ve una no ve una ahí va ahora mirá se dio vuelta esta partida se dio vuelta esta partida increíble se dio vuelta esta partida mirá y la torre pero empezó a colgar todo pero empezó a colgar todo pero sé que era hacke pensé que era hacke mirá, mirá la gran pirateada amigos comele todo grigo no le dejes un peón todo comele rascás una tabla comele todo los peones mirá, mirá se puso a ver hackees inútiles ahora mirá que lejos se fue la gran pirateada amigos entregá entregá, entregá entregá lo tuyo en la tabla lo tuyo en la tabla salen todos salen todos sin más entrega el para ganar se los juegan se los juegan todos a vos bien luchado griego ahí dio vuelta la partida en el final a verlo Juan otro mal barónico se los juega barónico agarré el ritmo que me olvidé pensé que eran dos y nada que ver agarré el ritmo ah sí griego ya está a también